Producciones Quinto Musical Vamos rebeldes de la Jalana, Quintucha de Sondondo, Aguila de Apurima, Los Machazos Se besa estoy tomando, para olvidar que platito, se besa estoy tomando, para olvidar que platito A ver si de esa manera, yo te puedo olvidar que platito, se besa estoy tomando, para olvidar que platito A ver si de esa manera, yo te puedo olvidar que platito, se besa estoy tomando, para olvidar que platito ¡Salud, Viany, salud! ¡Salud, salud, Jaimito Ponce! ¡Levanta tu ropa, levanta tu vaso con alegría y jalada! ¡Ay, ay, ay! ¿Y dónde están las cheleras? ¡Vamos, vamos, 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 vamos Ahora me encuentro llorando, ahora me encuentro sufriendo 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 Que triste abril y así quedó, para olvidarte un platicito Que triste abril y así quedó, para olvidarte, Jaimito ¿Dónde están las sufridas? ¡Con las manos arriba! Seguimos bailando, seguimos gozando, seguimos chaleando ¡Con los rebeldes de la jarana! ¡Venga! ¡Baila! ¡Venga! ¡Qué bonito, qué bonito! Hasta las siete de la mañana Puerta cerrada ¡Nadie sale! ¿Cómo dices? Mañana cuando me vaya llorando te quedarás Apasando cuando me aleje llorando me buscarás Tomando tu cerebro frita llorando me buscarás Pronunciarás mi nombre y no nunca regresaré ¡Otra vez! Mañana cuando me vaya llorando te quedarás Apasando cuando me aleje llorando te quedarás Tomando tu cervecita llorando me buscarás ¡Ponunciarás mi nombre y no nunca regresaré! Chileando, chileando, chileando Sírvete hielo, sírvete hielo ¡Cepilladito, cepilladito, cepilladito! ¡Cepilladito! ¡Cepilladito, cepilladito, 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 cepilladito Tiena, tiena